Buenos días, un día más, una etapa más. Estoy en el albergue Ponte Ferreira. He conocido a Tom y Ría, que son una pareja maravillosa de Ámsterdam. Es un albergue muy familiar, con comida 100% vegetariana. He cenado increíblemente bien, con un desayuno súper variado. He podido descansar, así que hoy comienza una etapa un poco más corta que la de estos días atrás. Hoy vamos a Melide, son unos 20 kilómetros. Pasan cosas bonitas en sitios bonitos como este, porque aquí he encontrado la credencial de Canina, que ya la que tenía, la tenía casi llena ya de los sellos que hemos ido poniendo desde que empezamos en el Camino del Norte. Y bueno, es una credencial expedida por la Asociación de Animales de Santiago, que se llama APACA, y no es fácil encontrarla y, curiosamente, aquí la encontré. Solamente quedaba una, o sea que, bueno, es como bastante causalidad. Desde aquí, gracias Tom y Ría por hacer que me sienta como en casa. Un beso. Bueno, ya hemos salido de Ferreira. Esto es la paz. Este es el ambiente que hay. Silencio, tranquilidad, hojas que se caen, hojas que se sueltan. Es muy valioso este silencio. Bueno, nos queda poco para llegar a Santiago y en estas últimas etapas ya se masifica bastante el camino. Se junta con el camino francés. Así que estos momentos tienen mucho valor para mí. Pues empezando la etapa lo primero que me encuentro es esto. Una piñitini de kiliqui. No importa la intención de la persona que haya puesto esto aquí. Si es para nosotras o no. Lo bonito de esto es la asociación que hago yo con las piñas. Gracias. Qué bonito empezar el día así. Bueno, 71 kilómetros, 310. Eso es lo que queda para llegar a Santiago. ¡Guau! Ya se va a poner muy bonito el paisaje. Mirad con quién me acabo de encontrar. Que nos hemos conocido ayer. Vaya ritmo que lleváis. Pero si está sudando ya y todo. Así que habéis madrugado, ¿no? Los pájaros... Los pájaros... Voy con una calma hoy. ¡Hola, chicas! 68 kilómetros quedan a Santiago y después será un viaje muy especial porque quiero llegar a Finisterre, que es donde estuve con Kila hace unos 5 años más o menos. Fue uno de los mejores viajes que hicimos y va a ser muy especial. Ni siquiera sé si esto se ve bien o se ve mal, porque ni siquiera veo estos vídeos que hago, pero a mí me encanta inmortalizar estos efectos. Estamos en Merlán, ya he recorrido unos 6 kilómetros. Me quedan 14 para llegar a Melide. Voy con mucha calma hoy. Esta etapa tiene un desnivel positivo de 369 y un desnivel negativo de 436, con lo cual es mucho más tranquilo que las etapas posteriores... anteriores, perdón. Es como estar en un cuento, ¿no? ¿Quién no quisiera estar en un cuento por un día? Por eso soy de las últimas en llegar a los albergues. Por esto. Me encanta salirme del camino, investigar en el bosque. Los topinos son gigantes. Para mí esto es respirar el presente. Nunca están dos veces igual las cosas. 65 kilómetros. ¡Mirad qué bosque! Pueden parecer todos iguales, pero no. A mí cada uno de ellos me parece especial y único. Cuando te fijas, en los extremos hay un montón de conversaciones, pájaros. Siempre tuve esa curiosidad de saber qué están diciendo. ¿Cantáis porque sois felices o sois felices porque cantáis? Creo que estoy consiguiendo algo que siempre he querido, que es poder sentir lo que sentía Aquila en relación al cansancio, dolor de articulaciones. Cuando empecé el camino, en el camino del norte, me hice fascitis plantar en el pie izquierdo. Mejoré, empeoré. Me salió en el pie derecho. Volví a mejorar, volví a empeorar. Me salió en los dos pies. Llego con mucho dolor a los finales de cada etapa, pero de alguna manera me he habituado a ello, a cambio de la emoción que siento de salir a caminar, de a ver qué me depara el día de hoy. No sé por qué pienso que los animales hacen lo mismo. Simplemente quieren estar con nosotros. O ir al campo, al parque, a la montaña, al río, por la resiliencia que les caracteriza. Creo que Aquila se sentía así. Me alegra saber que yo también puedo empatizar con el dolor. Cuando me hago masajes en los pies, me digo cosas bonitas. Les digo piropos a mis pies. A lo mejor es por eso que estoy aquí. Bueno, he salido del bosque. Ya no tengo la sombra de los árboles. Estoy con mi propia sombra de nuevo. Hace mucho calor. Ayer, en el albergue que estuve de Ponte Ferreira, he conocido gente bonita. Una de ellas, una peregrina que va más adelante que yo, con un nombre precioso. Y nada más que la vi, yo ya sentí que íbamos a conectar. Oye, oye, oye lo que me encuentro aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco bebés. Por favor, por favor, qué cositas. A ver, así se ve bien. ¡Ay, qué cositas! Ah, a ti sí que te hacen caso, claro. No, porque yo cuando, además no son míos, ¿eh? Pero cuando los llamo, para comer... Les das de comer. No, no les doy. Quiero que les de comer a su casa, porque ellos han nacido aquí. Y entonces los llamo y les doy arriba. ¡Uy, qué cositas, por favor! No, no te asustes. Es el que más espera. ¡Ay! Son increíbles. De nuevo en el bosque, me dirijo a Melide. Me quedan más o menos ocho kilómetros para llegar. Quería decirle al Camino del Norte, gracias por prepararme físicamente como lo ha hecho. Y quería decirle al Camino Primitivo, gracias por ayudarme a conectar. con la naturaleza. Porque había perdido un poquito la conexión. Cuando estás mucho tiempo en los bosques, en la montaña, hay cambios. Pero son sutiles. Y si hablas, no se pueden escuchar. Entonces, muchas gracias al Camino Primitivo por eso. Bueno, esta es una de las construcciones muy típicas de Galicia. Quería ver si encontraba a alguien que pudiera explicarnos bien. ¡Ay! No, no. No puede ser. ¿Cómo la he visto? ¡Trapiñiti! Oye, de verdad, ¿eh? Si no hay pinos aquí. La pusieron. La pusieron. ¿Sabéis lo que esto significa para mí? Gracias. Si tuviera sitio, me la llevaba. Pero no hay que tener apego. Hay que vivir las cosas cuando pasan. Gracias. De las cuatro veces que quise dejar este viaje, dos han sido por mis problemas de pies y el dolor insoportable que he tenido algunos días. Las otras dos veces fue porque quise tirar la toalla. También es natural reconocer dónde están tus límites. Ha habido momentos que pensaba que no podía más. Y no precisamente por la mochila que llevo en la espalda. Sino la otra. Estoy en Vilamor de arriba y después viene Vilamor de abajo. Vilamor de abajo. ¡Ay! De buena gana me he comido un menú. Esta es otra de las cosas que he aprendido en el camino. A racionarme. ¡Hola! Hola, buen día. Buen día. A racionarme los platos de comida. Porque si no, no camino. ¡Guau! ¡Cuánto pajarín hay aquí! Mira, hola Miquel. Hola. Estoy aquí con Miquel. Que hemos coincidido en el camino. Y es que no puedo evitarlo. Pero aquí he encontrado otro mensaje. Así que gracias. Ya llegando a Melide quedan más o menos 5 kilómetros. Estamos aquí tostándonos al sol. Con... Con dos, ¿no? Una chica y un... Me he encontrado a verde. Un francés. Eso. Que empezó en... Ese francés viene desde... ¿Cómo se llama? A... El fin de cerro de la casa. Ya estamos en Melide. Está muy tranquilo de momento esto. Seguimos por... Seguimos por... El centro de Melide. Me he encontrado esto. Recuerda que si algo es de verdad nunca se olvida. Estoy buscando mi albergue. Una bebé clavada, Xana. Ven, preciosa. Ven. Ven. Ven, bonita. Ven. Ven. Ay, perdón. Hola, preciosa. Qué guapa eres. Qué guapa. Qué guapa. Podería para que superara este poco. No? Si. Nos le d rode è yendo. Cualquier cosa.